Yo, yo, Ganyan sí, ya tú sabes mami, esto es pa' ti, lo que es récords Me amorece y me espero, cariño verdadero y puro, en mi mente lo que tengo para ti es un gran futuro Y te juro, que nunca me hubiese pasado, querer tener una mujer por siempre a mi lado Pero he fallado, y otras veces me ha pasado, será por cosas malas que de mí a ti te han contado Lo único que quiero es estar siempre a tu lado, tiré la primera piedra a quien te libre de pecado Tú eres la mujer que yo siempre he anhelado, tú me has enseñado, lo que es amar y ser amado Escucha mujer hermosa, no seas tan caprichosa, yo quiero regalarte entero un jardín de rosas Demostrarte lo que siento y tratarte como una diosa, dicen que tengo mujeres por eso tú estás celosa Me voy a casar contigo y te convertiré en mi esposa, para callarle en la boca a toda esa gente envidiosa Ellos te han tirado porque tú eres la más hermosa y porque todo el mundo dice que el que lo tiene lo goza Tu cuerpo me rosa, y como yo tú te lo goza, cuando te hago el amor en una parte silenciosa No creas que exagero, es que quiero ser sincero, las mujeres que tenía la mandé pal basudero Contigo es diferente, siento que sin ti me muero, me desespero, un beso de tu boca quiero Recuerda que en tu vida mami yo fui el primero, yo fui sincero, mi amor fue siempre verdadero Yo te quiero, ajá, y si no lo grito muero, recuerda que en el amor no existen peros Cada vez que yo te veo yo me quedo en cero, a veces me quedo en baja pero a veces me acelero Así que escúchame mujer, esta noche te quiero ver contigo, quiero amanecer Ya no quiero más respeto, solo te quiero tener, apoyarte en mi brazo y demostrarte mi querer Luego llevarte a la cama y tienes que desplacer hasta el amanecer Es que te voy a entretener porque tú eres la mujer que a mí me lo sabes hacer La que a mí me lo sabe hacer, ya tú sabes mami, una cosorra, oye, es lo que yo, Daniel C Tú sabes, mi amor es sincero, mi verdad de virtud, oye, mi amor es sincero, mi verdad de virtud Gracias por ver el video